Licitan la construcción de otro tramo de la Ruta E-52, que une la Para-Toropugio. En esta etapa final de la obra, se construirá un nuevo puente carretero sobre el río Suquía. La gestión es para concluir la obra de la Ruta Provincial E-52, que ya se encuentra en gran parte construida entre Arroyito y La Para, dan sus frutos con el llamado licitación del tramo entre el puente sobre el río Suquía y la localidad de La Para. El acto se concretó en la jornada de este miércoles en la sede de la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba. La mencionada obra se daría por iniciada en los próximos meses. Se trata de una importante noticia que mejorará la calidad de vida de todos aquellos que obligadamente necesitan circular por esta vía, ya sea por vivir en la zona rural, como por aquellos que trabajan en el desarrollo productivo de la zona. ¡Gracias!